No era yo que mi culpa pagó, Cristo tomó sobre sí mi dolor. Increíble suena así, más digo la verdad, el Dios de toda creación compró mi libertad. El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado ahí con otros pecadores como yo. El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor, pues yo jamás podría soportar. Él la cruz llevó en mi lugar y gracias a Dios en su lugar. No aceptó mi justa perdición, Cristo sí me salvó. Tan grande es su amor que no pudo dejar que así yo muriera, mi deuda pagar. Sabía que yo no podía quitar el castigo merecido y Él lo hizo por mí. El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado ahí con otros pecadores como yo. El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor, pues yo jamás podría soportar. Él la cruz llevó en mi lugar y gracias a Dios en su lugar. No aceptó mi justa perdición, Cristo sí me salvó. No aceptó mi justa perdición, Cristo sí me salvó. Para mí era la cruz, los azotes que Él sufrió. No aceptó mi justa perdición, Cristo sí me salvó. Mis heridas, mi dolor, mi culpa, todo llevo. El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado ahí con otros pecadores como yo. El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llegó en mi lugar Y gracias a Dios en su lugar No aceptó mi gusta perdición Cristo así me salvó Cristo así me salvó Cristo así me salvó